Una vez más me tocó escribir otra canción Hablando de lo nuestro Un gran dolor abriendo todo esto que siento Ya no aguanto más Explicando el motivo de mi adiós La razón por qué todo terminó Ya no pienso volver, se acabó Y juro no volver a caer en tus juegos Ya no quiero hablar, ni mucho menos pelear Te juro que hoy es el final Aunque me sienta muy triste Ahora en el corazón solo hay cicatrices Y hoy me voy, aunque me falta el aire Y hoy me voy, aunque sienta morirme Mírame, mis ojos gloricen Ahora en el corazón solo hay cicatrices Me pienso marchar y no mirar hacia atrás Ni una lágrima más voy a derramar Esta guerra nos va, por eso es el motivo Yo me voy, aunque sienta morirme Ya no quiero hablar, ni mucho menos pelear Te juro que hoy es el final Aunque me sienta muy triste Ahora en el corazón solo hay cicatrices Hoy me voy, aunque me voy, aunque sienta morirme Mírame, mis ojos lo dicen Ahora en mi corazón solo hay cicatrices Esto se acabó, lo nuestro terminó No vuelvo a caer en tu juego Y juro no volverá a caer en tus juegos No, no Esto se acabó, lo nuestro terminó No vuelvo a caer en tu juego No, 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 no Gracias.